...controlen a toda la temperatura cada vez que entramos a un lugar. Digo, si tomamos todas esas precauciones y el país está parado, que River no juegue y que no juegue nadie. Pero mientras Argentina, con las precauciones de la Organización Mundial de la Salud y la conferencia de prensa que vive el presidente, sabiendo que estamos ante una pandemia, que tenemos que tomar un montón de cuidados, no estoy seguro de que lo de River sea un ejemplo. Ya vamos a ampliar entonces. Porque River rompe estructuras de demandamientos por cuestiones políticas. No creo que esté cuidando solo la salud de los jugadores. Vamos a ampliarlo enseguida porque Germán también tiene su postura y se está arrimando a nuestra mesa de trabajo aquí en el estudio del Club 947. Nos vamos a Mendoza. Allí se va a jugar Godel Cruz y Boca. Carlos Torres con el equipo Zeneice. Bienvenido. Hola, Gustavo. Qué placer saludarlos. Buenas tardes para todos. Sí, porque Boca en algunos instantes nada más ya estará llegando al Estadio Malvinas Argentinas para disputar su partido. Esto será a partir de las 20. con el arbitraje de Darío Herrera con un equipo que tendrá una alternancia entre titulares y suplentes porque hoy empezaremos a ver algunas caras nuevas y jugadores que no venían siendo de la partida. Para pasar en limpio, un equipo que ya está confirmado desde el día de ayer cuando el equipo de rusos entrenó por la mañana. Andrada Tajara, Bufarini, Izquierdos, Junior Alonso y Emanuel Más que regresa a la defensa en reemplazo de Fabra que está suspendido. Iván Marconi, Paul Fernández, el Toto Salvio, Agustino Bando, Bebelo, Reynoso y Ramón Guanchope Ávila. Es el equipo ya confirmado de Ruso. Resta definir el banco de suplentes. Hasta el momento hay nueve jugadores. Dos terminarán quedando fuera del mismo. Recordando para algún desprevenido que no viajó Tevez, reservándolo de esa dolencia en el tobillo derecho. Tampoco viajó Zárate y obviamente los dos defensores centrales lesionados. Hablamos de Lisandro López y también de Carlos Zambrano. Muy bien, Carlos. Enseguida estaremos ampliando la información referida al partido a cómo se va a presentar Boca frente a Godoy Cruz de Mendoza. Recordemos que el martes habrá una decisión para saber si se va a continuar con esta Copa de la Superliga. Germán, bienvenido. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Es medio raro esto. Es muy extraño. Es bastante raro esto de tener que lidiar con estas cosas. Todo el mundo decía esta es la primera vez que me pasa. La escribana. La escribana que decía esta es la primera vez que me pasa. El árbitro. Delfino, esta es la primera vez que me pasa. Siempre hay una primera vez en este país. Donde suceden algunas veces cosas increíbles. A ver, la postura de River Marcela primero es informar. La postura de River es suspender no solamente el partido sino los entrenamientos. Todas las actividades. El plantel de River no se va a entrenar. Está licenciado el plantel de River. Por eso, no se va a entrenar. No va a hacer absolutamente nada. No. Digo para que la gente vea que en este sentido River tiene coherencia. ¿Correcto? Sí. ¿Por qué? Porque si se va a entrenar a ver, es lo mismo que jugar un partido a puertas cerradas. Es una cargada. Pero si no se va a entrenar si está el plantel licenciado evidentemente es una decisión coherente y esto no se puede negar en ese terreno. Cerró el predio de Ezeiza también que iban a jugar las desiguales y pérdidas de Lanús. Pero también a mí me parece interesante subrayar lo que planteaba recién Damián. Es decir, estamos organizados en una sociedad donde hay en este caso puntual clubes de fútbol que tienen que regirse por un organismo que los aglutina que marca las reglas que está en contacto porque no es que la Superliga juega porque se le canta. O sea, consultaron a las autoridades nacionales para determinar jugar a puertas cerradas para tomar la decisión con la que no estoy de acuerdo tampoco. Esa es otra cosa. Estoy bastante cerca pero es claro. Esa es otra cosa. Muy bien porque a mí me parece que No estoy de acuerdo con Superliga pero River patió el tablero. Esto es una pileta que tiene varios andaribeles y está bueno que a cada andaribel le pongamos un tema porque River la verdad en la decisión es coherente. El club dijo se cierran las puertas y la verdad es que ni se entrenan ni van los que limpian el club. No va nadie. Está todo cerrado. Habrá dos tipos cuidando. La reserva jugó unas horas antes. Pudo haber ocurrido después. Pero ojo que después salió también el tema de Tomás Gutiérrez. En este sentido planteemos por un andaribel de la pileta donde se dividen andaribeles cuando van a correr los nadadores. En un andaribel va este tema que me parece que lo ponemos ahí lo encasillamos. Después si querés mezclamos todo pero para entender cada cosa. La decisión de Superliga está fundamentada que las autoridades del país le dijeron mira mientras no sea masivo ayer pasó con Patronato y San Lorenzo. ¿No? Se dudó del partido porque había un decreto provincial que hablaba de cultura, deporte, todo evento masivo. Ahora, ¿qué tiene de masivo un partido a puerta cerrada? Nada. Por eso Patronato y San Lorenzo jugaron el partido normalmente. Otro andaribel es para decir bueno, vivimos organizados y no es una anarquía. Cada uno hace lo que se le antoja. No es así. Estamos organizados en el caso de los clubes de fútbol en un ente que los aglutine. Después estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Siempre las cosas se dan como uno quiere o como uno decide. Uno querría que las cosas sean bastante diferentes a veces en el lugar donde está y sin embargo lamentablemente tiene que aceptar algunas cosas porque hay una escala jerárquica y hay una organización que indica que esto tiene que ser así. Entonces, a ver, River está en su derecho a tomar la decisión que tomó y la verdad que como club para cuidar a sus jugadores la decisión parece bastante coherente. Sí, ahora es peligroso. Mañana vengo yo y digo no, mira, hace calor, no tengo ganas de jugar porque se me va a morir un jugador en la cancha. Entonces, como hace 30 grados yo no juego. No sé, va a tener escribano. No es así. Hay un ente que decide y bueno, después esto, si no había que jugar, no había que jugar directamente. La medida que tomó River que la tomen todos pero con una reunión que la tomen todos pero ¿por qué no se animaron? Porque está mal hecho porque River la decidió por la suya y después mandó a Poncio a ver si convencía a los otros capitanes de alguna manera. No lo contó a Poncio. Bueno, no importa pero con los que habló ayer habló Gimnasio y Banfield ahí hubo diálogo también patronato de San Lorenzo entonces digo ¿y si hacían una reunión entre todos los capitanes agremiados que cuando les tocaron el bolsillo fueron y se reunieron porque no les pagaban un plantero o lo que fuere y pararon el fútbol sin ningún tipo de problema con todo el poder que les asigna y no podían porque era muy sobre la marcha muy encima del arranque porque está mal hecho porque si se reúnen los presidentes de los clubes que se han reunido tantas veces para hacer desastre por lo menos que se reúnan una para tomar una decisión más o menos coherente no está malo lo que decís Germán y deciden entre todos decir mira no juguemos vamos a parar vamos a hacer un juego en Europa esa es una postura pero vos no te olvides que son jugadores son profesionales están rentados cobran un contrato y todos los organismos que están por encima de ellos le brindan respuestas con respecto a que la salud no está en juego porque si no esos futbolistas no podrían deberían estar todos en cuarentena yo estoy de acuerdo con vos para mí ¿por qué? ¿por qué River no puede jugar y los demás sí? ¿por qué River no debe presentarse y los demás sí? ¿sabés cuántas muertes si trazás un paralelo del coronavirus con el tuberculosis ¿sabés cuántas muertes tiene la tuberculosis? 3.500 más o menos y el coronavirus 56 ¿vos viste que alguien hable en la etapa de los diarios en los medios de la tuberculosis? no, pero es una pandemia que se contagia muy fácil las precauciones no están de más pero por eso estoy diciendo entonces si tenemos que tomar precauciones para ver lo que está pasando en Europa y que no nos pase lo mismo a nosotros que tenemos el otoño o el invierno en la vuelta de la esquina tomémosla pero tomémosla en serio o sea tomémosla todos juntos no uno decide una cosa el otro otra el otro se queda en la casa el otro va a jugar lo peor es lo que dice Gustavo que se mezcla la política en esto para mí parece que Donofrio quiere marcar una posición y duró muy poquito la nueva AFA para mí pasa por ahí pero en este ¿puedo decir algo? sí Marcela no fue una idea de los dirigentes no puede ser que el hallar de la influxa y los jugadores me dijeron a mí que los jugadores y el cuerpo técnico pero pueden hacer lo que quieren pero analicemos ¿a ellos les gusta cobrar el contrato después? ¿completo? está bien Damián yo estoy de acuerdo si no nos vengamos nosotros a la radio pero hagamos una cosa nos podemos contagiar acá adentro tenés razón tenés razón yo estoy de acuerdo en todo es más creo que con el primero que trae un paralelo en la charla fue con vos es una locura lo del transporte público pero vos analizá lo siguiente analizá lo siguiente dentro del fútbol no ampliemos el ámbito dentro del fútbol los periodistas no van porque no los salvo los necesarios para la operación de la adueña de los derechos no van no van los hinchas los dirigentes van contados con la mano en la mano con los dedos en la mano no va mucho y ya no es un foco de contagio que se junten 200 personas en un ámbito pero los jugadores dicen yo estoy tratando de sentarme en la postura de los jugadores de River que son los que un poco fue el foco de inicio de esto dicen o sea ninguno va en el mundo del fútbol no va ninguno van dos o tres de cada uno para cumplir un rol básico no va ninguno ahora la decisión que toman es que el fútbol se aglutine a esto de prevenir y no va nadie los únicos que vamos somos nosotros todos es tu actividad profesional bueno como la mía es periodista deportivo y la de los doctores es decir a los hospitales pero nosotros la podemos resolver de otra manera porque nosotros listo hacemos un servicio especial frente a un televisor como nos ha tocado hacer en esta fecha y la resolvemos el jugador tiene que estar en la cancha si no no puede la radio no está en Marte los canales de televisión no están en Júpiter si nosotros todos decidiésemos aquí en la radio que lo mejor es no venir a trabajar tendríamos que ir y plantearlo con las autoridades de la radio y hablarlo los futbolistas que son los protagonistas entienden que es riesgoso para ellos bueno que vayan a plantearlo como corresponde el gremio de los futbolistas no existe no no existe no está encolumnado con Marchi y con su gente están digamos encolumnados atrás de lo que dicen las autoridades que se podía jugar sin público y eso no genera un riesgo si las autoridades te dicen eso bueno se supone que te lo dicen tipo que fueron seis años a la facultad a ver saquemos la cuenta más tres o ¿cuántos son tres de la residencia? cuatro cuatro de residencia estuvieron estudiando diez años más todo el tiempo que llevan de profesionales que van actualizándose todo el tiempo haciendo cursos para decirte qué es lo que corresponde y qué es lo que no corresponde para discutirles el viernes estaban los jugadores tratando de no jugar y el jueves yo no escuché a nadie de Racing para jugar con la Alianza Lima que no quisiese jugar ¿qué cambió del jueves a la noche al viernes al mediodía? vamos a saludar a Kike Salvatierra vicepresidente de Atlético Tucumán para que nos cuente un poco cómo se elaboró cómo se redactó en definitiva lo sucedido la imposibilidad de ingresar al estadio monumental con la escribana allí se lo veía presente a ustedes de Enrique en ese momento ¿cómo le va? Gustavo Sima los saluda con Germán Sosa Damián Trigini Marcela Braquetti Pato Insúa en el Club 947 en la radio ¿cómo está? ¿qué tal? ¿cómo le va? buenas tardes un saludo a todos los chicos de la mesa bueno cuéntenos un poquito cómo fue el procedimiento allí se vio una escribana con el árbitro Delfino ustedes estaban también presentes no, bueno nosotros lo que hicimos en definitiva hacer lo que hacemos normalmente hemos preparado la utilería preparado el plantel el colectivo con el plantel de los jugadores y bueno generalmente siempre es una banzana nosotros conocíamos que River ya había manifestado públicamente que iba a tener el saludo del estadio pero nosotros teníamos que cumplir con lo que correspondía teníamos que presentarnos ahí y que alguna autoridad nos diga que no podía ser ninguna autoridad de la Superliga o de AFA ninguno nos informó que se había suspendido el partido así que nosotros teníamos que estar presentes así que fundamentalmente fuimos a guardar eso nosotros fuimos por nuestra parte los árbitros por su parte y la escribana es una escribana que mandó a la gente de la Superliga y bueno nos encontramos ahí nosotros ya estábamos ahí cuando después llegó el árbitro y llegó la escribana cada uno por su lado ¿qué es lo que van a realizar a partir de este momento? ¿se quedan algunos dirigentes aquí para la reunión del próximo martes? ¿qué información manejan ustedes? ¿tuvieron chances de dialogar con los dirigentes de River? Mirá nosotros primero vamos a separar una cuestión nosotros con los dirigentes de River ¿qué podíamos haber hablado? una decisión que tomaron ellos y que nosotros respetamos por ahí no acatamos no tiene nada que ver con lo que nosotros tenemos que hacer nosotros teníamos un partido programado teníamos que presentarnos nosotros tomamos los recados necesarios que consten que nosotros lo hemos presentado y bueno después definirán las autoridades que correspondan el tribunal quien tenga que definir esto después para la reunión de la semana que viene seguramente va a estar el presidente acá a la reunión que está planteada pero no sé si será por esto yo creo que es una reunión que ya venía pactada por el tema Superliga fundamentalmente Enrique una consulta la información que manejamos es que Mansur en la provincia de Tucumán dijo que no hay ningún evento que no se juega el fútbol en Tucumán corríjame si esta declaración es incorrecta es decir si se juega el fútbol porque la Superliga así lo determina y las autoridades dicen que jugar a puertas cerradas no implica un riesgo le va a pasar lo que le pasó hoy a River Atlético Tucumán dentro de un puñadito de días no pero lo corrijo no es así no es la información que usted está tomando a ver por eso se puede hacer espectáculos deportivos puertas cerradas ahí está lo mismo que acá exactamente Tucumán adoptó el mismo protocolo de consonancia con el gobierno de la nación esto perdónenme Enrique esto es porque esto es porque el decreto dice eventos deportivos culturales bla 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 masivos y un partido puertas cerradas no lo sería exactamente exactamente además después hacen una aclaratoria con respecto a eso por eso les digo que la información le faltaba un poquito después hace la aclaración concretamente el gobierno diciendo que obviamente se pueden hacer eventos deportivos sin concurrencia masiva de público así lo mismo que lo que iba a hacer el partido de hoy o los partidos que son hoy inclusive los que están jugando hace un momento el partido independiente de él es exactamente lo mismo Enrique buenas tardes primero lo saluda Marcela Brachetti nosotros tuvimos la oportunidad ayer de hablar con Lucchetti y bueno también algunos jugadores de Atlético habían expresado que ellos estaban de acuerdo con la postura de River y que no querían jugar yo sé que habló el presidente Atlético Tucumán pero me gustaría que usted nos diga si es que ustedes no no digo que hicieron oídos sordos a lo que dijeron los jugadores pero si digamos no le dieron tal vez la importancia de lo que decían ellos porque la realidad y lo que uno por ahí ve es que River tomó la postura porque obviamente sus jugadores fueron apoyados por los dirigentes pero que el resto de los futbolistas no tuvo el apoyo de ustedes no comparto contigo la apreciación así en todos los términos nosotros estamos totalmente de acuerdo con todas las medidas que se puedan tomar para la prevención estamos totalmente de acuerdo pero nosotros nos debemos una organización somos una institución vamos a ver vamos a ver